Hola a todo el mundo, gente que menos un nuevo video Estamos aquí en el nuevo video con la skin de Venom Ya saben que Y este video es con la skin de Venom Los hago por todos Y a ustedes les gusta Después en el siguiente video Haré una de Iron Man Capaz que es el mismo día que se estrena este video Así que sin nada más que decir Comencemos Pero creo que estamos Ahora tiene una pequeña Vamos a ver lo que hay de cojo Esto no es que sirva Para tanto Pero si Después 32 de comillas Nada mal Una cosa para pescar Lo primero Acá hay agua Un momento de despedir Y ya no hay agua Y ya no hay agua No hay agua No hay agua No hay agua Y ya no hay agua ¡Aquí va! 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 ¿Qué pasa señor? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Qué tío! ¡Qué bien! ¡Con paño! ¡Mi me salgas de Crafkeo! Una me salga de Crafkeo ... ... ... ... ... y 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 chau chau adiós